¿Cuál es el contenido de un plan de igualdad? El contenido de un plan de igualdad depende de la realidad de la empresa o del sector al que pertenezca. Recordamos que antes de elaborarlo tenemos que hacer un diagnóstico de situación de cada una de las materias que se pueden recoger en los planes de igualdad. El plan de igualdad abarca la totalidad de una empresa. Los planes de igualdad no son de un grupo de empresas ni de uno o varios centros de trabajo. Si bien la ley contempla la posibilidad de establecer medidas específicas para aquellas empresas que tengan centros con ciertas peculiaridades. En el diagnóstico de situación lo que vamos a hacer es un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad de la empresa. En este análisis vamos a recoger datos siempre desagregados por sexo de cada una de las áreas de intervención en la gestión de la empresa en concreto. Aparte de esos datos cuantitativos que nos van a trasladar o nos van a permitir detectar desequilibrios o desigualdades e incluso discriminaciones entre hombres y mujeres, tenemos que analizar cualquier información referente a acuerdos internos, reglamentos, procedimientos que se hayan acordado en la empresa y que puedan tener cierta trascendencia en lo que es la gestión y el día a día de los recursos humanos en la misma. Muchos de vosotros y vosotras me preguntáis si la empresa puede elaborar un plan de igualdad sin la colaboración de la representación legal de los trabajadores de forma unilateral. La empresa está obligada por ley a negociar con la RLT un plan de igualdad, si bien es cierto que finalizada la negociación si no ha habido acuerdo lo puede implantar, aunque eso no le exime de informarnos del seguimiento y el grado de desarrollo de ese plan. Gracias.